Muy buenas noches amigos de Cusco Encuentro Pasado y Futuro. Esta noche tenemos la presencia de una personalidad importante en el Cusco, una personalidad que ha sido testigo y no solo testigo de los hechos del último tercio del siglo XX y lo que viene de este XXI, sino alguien que ha estado participando directamente en los acontecimientos, un estudioso, un científico social de la política, la sociedad y la literatura. Nos referimos al gran exégeta Roberto Romero, un hombre que ha estado en los acontecimientos de estos últimos tiempos y que conoce desde el Cusco una mirada del Perú y el mundo. Muy buenas noches Roberto. Buenas noches Martín. Entonces déjame presentar primero esta secuencia, un poco contextualizando el tema que vamos a tratar hoy. Justamente se trata de ver un acontecimiento fundamental en el Cusco que marca su historia, que tiene que ver mucho con el proceso de región desde el fin de los Borbones hasta hoy. Y quizás el sello que le ha puesto a Cusco su destino de región frente al Perú y el mundo contemporáneo, sus reivindicaciones sociales, pero también sus crisis y sus vacíos y su falta de algunas agendas que no ha cumplido. Hoy vamos a hablar entonces con Roberto Romero, Apogeo, Crisis, Perspectivas e Historia del Cusco Rojo. Para esto quiero hacer una introducción sobre el Cusco Rojo. Bien, voy a compartir pantalla. Entonces vamos a hablar hoy, este es nuestro tema. Con nosotros está Roberto Romero, un estudioso y un analista para tratar este tema, Apogeo, Crisis, Perspectivas e Historia del Cusco Rojo. Entonces, el Cusco había sufrido una casi total exclusión a partir de las reformas borbónicas. Después de las rebeliones de Tupac Amaru, 120 rebeliones que hubo en los Andes, Cusco fue denominada por los borbones limeños como la Mancha India y luego saboteado en la confederación peruano-boliviana por los criollos que eran herederos de los borbones. Cusco había quedado así aislado luego de la independencia en una situación muy precaria y a partir de los grandes imperialismos que se crean en el mundo, Cusco solamente era un receptáculo para sacar lana de Vilque y luego se potencia esta extracción de lana en Sicuani y Cusco se convierte así solo en un sitio de extracción de los grandes imperios de lana y lejos totalmente de cualquier desarrollo. Pero a fines del siglo XIX se encuentra una manera de sobrevivir y de crecer. Todavía no estaba hecho el canal de Panamá y Europa para llegar a América tenía que pasar por el Atlántico, el Cabo de Hornos hasta el extremo del sur, luego subir a Chile y luego a Callao. Y luego de Callao tenía que llegar los libros y la cultura por la sierra hasta Cusco. Entonces el camino más fácil era de Argentina hacia Cusco. Y en ese contacto con Argentina vía Bolivia, en Cusco se producen fenómenos importantes a inicios del siglo XX. Un hombre como Luis Evalcárcel, patrocinado por Alberto Yese, que impulsa la reforma universitaria de 1909 mucho antes que cualquier otra reforma. Basadre, Porras Barrenechea, González Prada impulsan luego de la derrota con Chile que no hemos perdido la guerra por falta de cañones, armamento o posibilidades económicas. Teníamos todo eso. Perdimos porque nos desunimos. Por la frase famosa que decía, inca sí, pero indios no. Yo soy inca, descendiente de inca, decían los criollos, pero los indios son una raza degenerada y entonces los explotaban y el Perú estaba dividido. En medio de ello, de todo este discurso, surgen desde el Perú, pero en el Cusco se amalgaman los grandes pensadores de los grandes partidos de masa y proyectos políticos. Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui beben mucho del incanismo. Por eso Aya de la Torre va a hablar de un pueblo continente, de Indoamérica y nuestro querido Mariátegui a Mauta va a hablar de creación heroica sin calco ni copia. Luis Evalcársel se va a incorporar a la revista Mauta en 1923 y le va a dar al pensamiento socialista un carisma cultural. Y entonces Mariátegui desaparece muy joven y Stalin asume el poder. Es así que Mariátegui en 1929 en la Conferencia Comunista Latinoamericana se enfrenta a Codovilla y a Rabines quienes querían imponer en América una revolución proletaria a la fuerza y con lucha armada. Mariátegui dijo no, la revolución va a ser cultural y poco a poco en una alianza de clases. Así en el Cusco surge el ferrocarril, la modernidad, Valcársel continúa con su obra, se va a la revista Mauta, viene la crisis del 29 y vacío de poder se enfrenta el fascismo con el comunismo, la democracia no es opción. Y luego viene la economía negra en la guerra, en la segunda guerra que divide al mundo entre los dólares y la economía estatista, así nació el Cusco Rojo, se genera una fuerte influencia soviética en el partido comunista, luego la segunda guerra deja un vacío de ideologías, desaparece el fascismo, pero el comunismo triunfa en China, el 49 Mao Zedong aprovechando que había peleado contra Chanka Iseg y los japoneses toma el poder. Y en el Cusco tenemos grandes figuras sindicales y personalidades de primera, como Emiliano Buamantica y este, como se llama este otro gran líder que fue asesinado, ¿no? ¿Cómo se llama, señor Roberto? Ayúdeme. Pedro Wilcatexe, ¿no? Asesinado impunemente. Luego en los 60 tenemos nosotros una división entre los grandes movimientos campesinos y las ideologías, ¿no? Aquí tenemos movimientos de tipo Guevarista, de la Puente Uceda que sale del APRA, y Javier Heró, y del movimiento chino Abimael Guzmán. Frente a ellos tenemos dos dirigentes que no son terroristas, que no dicen que la lucha armada es el camino. Uno de ellos es Julio César Mesich, que sale de los movimientos de Andahuaylas, y otro es Hugo Blanco, que junto con la masa campesina hace una reivindicación fundamental. Pero no como lucha armada, sino como un movimiento democrático donde las masas tenían que decidir. La guerra fría viene, Vietnam, Corea, y en ese contexto los partidos políticos son incapaces de hacer algo y viene la reforma agraria del general Juan Velasco Alvarado. Reivindica la tierra, pero también económicamente se genera un vacío, si bien reivindica al campesino como justicia social, pero se crea un vacío y comienza a desarrollarse el narcotráfico. Movimientos comunistas en Latinoamérica, el PERC 39, que era un proyecto turístico para refinanciar el Cusco, fracasa y el Cusco sigue cayendo en una postergación y en un atraso. El mundo se divide en dos, la guerra fría continúa. Grandes proyectos como el aeropuerto, la carretera Cusco-Nasca son frustrados y el Cusco se sigue aislando mientras otras ciudades crecen. Viene el glasno, la perestroika y todo ello, y aparece en los 80 dos grandes líderes de izquierda, Alfonso Barrantes Lingán y en el Cusco Daniel Estrada, que va a marcar un momento de unidad en la izquierda. Y luego tenemos un mundo desgarrado, con tres potencias peleándose y la izquierda termina en una trágica captura de uno de sus más connotados líderes y presidentes regional y ahora tenemos una gran duda. Muy bien, muy buena noche, señor Roberto. ¿Y cuál es su opinión de todo esto? ¿Por qué terminamos en esto? ¿Qué ocurrió? Bueno, gracias, mi estimado Martín. Bien, solamente para acotar algunas cosas respecto a tu presentación que has hecho, y me parece que es interesante señalar que el Cusco siempre ha sido, yo creo que a bordas del llamado Bicentenario, que es la proclamación de la independencia por San Martín en Lima, con una visión muy limeña, muy criolla, no se toma en cuenta que esta independencia comenzó en el Cusco a los cuatro años de haber iniciado la conquista. Es decir, cuando los incas se dieron cuenta que los viracochas no eran tales que eran seres humanos como ellos, que no eran parte de, junto con el caballo, que era una sola cosa, ni los esclavos eran otras cosas que, otros que unos seres humanos, como todos, como todos nosotros. Y cuando se dieron cuenta también de sus ambiciones, acá en el Cusco inició toda una rebelión, una rebelión que llevó 36 años, de los primeros años, entre 1536 a 1572, con Manco Inca. Y yo creo que eso es importantísimo resaltar. Pasados los años, 200 años, se produce la revolución de Tupac Amaro, José Gabriel Condor Canqui. Y yo creo que esto, diez años antes de la revolución francesa, le da no solamente un anticipo, sino ensambla en todo lo que ha sido la misma, los mismos mensajes que tenía Garcilaso de la Vega en los comentarios reales. porque los comentarios reales fueron libros de cabecera de gente como Simón Bolívar, como Robespierre, como Dios Washington. Es decir, todos los grandes, como los grandes pensadores y luchadores por la independencia, la libertad, la igualdad, bebieron de Garcilaso. Y también bebió, por supuesto, Tupac Amaro. Por eso es que después de su ejecución tan salvaje, el 18 de mayo del 81, 1781, se proscribió también los comentarios reales. Pasados los años, en el Cusco, en 1814, se inicia la revolución de los hermanos Angulo y Pumacagua. Y ahí yo creo que viene, a partir de las reformas borbónicas de 1812, la constitución de Cádiz, y la propia traición de Fernando VII, que traiciona a los criollos de América, que lo apoyaron en la lucha contra los franceses, contra Napoleón. Y me parece que allí el Cusco se levanta, inicia toda una independencia, organiza tres ejércitos, hacia La Paz, hacia Arequipa, hacia Huamanga, y se libera, crea una bandera, se independiza de Lima y del Virreinato. Yo creo que ahí es interesante hacer esta pequeña acotación, y tú como historiador, yo pienso que la debes desubrayar y también compartir. De tu apreciación que tienes, a mí me parece que es interesantísimo también destacar que ya en el siglo XIX, a inicio del siglo XIX, acá se produce en 1909, un 8 de mayo, la reforma universitaria. Se inicia la reforma universitaria en la Universidad del Cusco diez años antes que Córdoba, porque es mil, perdón, nueve años antes que Córdoba y diez años antes que San Marcos. Imagínate, en Córdoba ni pensaban todavía en hacer la reforma en 1909, y en San Marcos el líder que fue Víctor Raúl de la Torre todavía estaba estudiando secundaria, me parece, o primaria. Entonces, no hay todavía, en ese sentido, el Cusco, con esta reforma universitaria iniciada a partir de la presencia de un rector norteamericano, Albert Yesek, que no solamente fue estadístico, sino cambió totalmente la estructura de la universidad, de una universidad clerical, la convirtió en una universidad de investigación. Yesek Alberto, Yesek también fue regidor y alcalde del Cusco, y es importante señalarlo esto, y pasó 14 años al frente del rectorado de la Universidad del Cusco y la transformó completamente. Yo creo que la constatación de esto se puede hacer con las escasiz encontradas de esos años en donde se muestra que cambió totalmente de estudiar el sexo de los ángeles a pasar a hacer investigaciones sobre los valles de la convención, lares, de canas, los diversos productos de maíz, la papa, en el Cusco, yo creo que fue todo un cambio, una reforma universitaria. Yo creo que en ese sentido sí hay que reconocer que en el marco de lo que se desarrolló también en el mundo, ¿no? Hay una suerte de confluencia en el Cusco de la presencia de las corrientes nuevas y ahí yo creo que es interesante anotar que acá se organiza una célula y todo un comité y está graficado en el libro Así nació el Cusco Rojo de Julio Genaro Gutiérrez Loaiza y me parece que eso es importante en la medida que este libro Así nació el Cusco Rojo refleja todos esos primeros esfuerzos de organizar a la izquierda en el Cusco de organizar una célula por supuesto que tenía algunas diferencias obviamente con José Carlos Mariate que dos años después en 1928 recién lo forma el Partido Socialista en Lima en Barranco un 7 de octubre y ahí está la carátula de Así nació el Cusco Rojo de Julio Genaro Gutiérrez yo creo que es interesante que él como Sergio Cayer y otros líderes sientan las bases de la izquierda en el Cusco y acá así nació acá se desarrolla ya el concepto de Cusco Rojo alguna autoridad universitaria alguna autoridad política hace pocos años me ha dado que el Cusco Rojo era porque desde lejos desde el avión se veía que todos los techos eran perdón de Tejas Rojas pero eso no es yo creo que estaba más despistado que de Cuyentómbola como dicen vulgarmente pero yo creo que lo importante es rescatar que hay toda una tradición de la presencia de la izquierda en el Cusco no solamente graficada como tú bien señalaste en Emiliano Mamantica sino en Simón Herrera Farfán otro líder obrero un carpintero que fue seguida por Pedro Wilka Texe que fue asesinado por Sendero Luminoso en 91 con Roberto Roja Grajera que también fue diputado obrero y también líder de construcción civil y otros más me parece Calvo Borges y otros más dirigentes que dirigía y llevaron adelante importantes luchas como la toma de la ciudad del Cusco en 1958 y que es rescatable porque fue contra el aumento del precio de la gasolina por Pedro Beltrán espantoso como ministro de economía en esos años yo creo que todo esto hace que el Cusco sea siempre con una posición muy contestataria muy firme muy descentralista muy reivindicacionista y me parece que es interesante señalar que acá en el Cusco pues nace el SUTEP en el año 72 en el Paranímpio Universitario por supuesto lleva un conjunto de posiciones no solamente izquierda de derecha de centro al inicio y después bueno ha sido capitalizada o hegemonizada por la izquierda pero me parece que fundamentalmente nace de una conferencia de todos los sindicatos primarios secundarios técnicos en este contexto me parece que es importante resaltar estimado Martín que como tú lo dices realmente que el Cusco tiene la presencia por ejemplo de Hugo Blanco que no es como dicen algunos terroristas sino él él inició la organización de los sindicatos perdón de las la organización de de sindicatos dentro de las haciendas que existían donde había una una tradición y una historia de terratenientes ¿no? como las haciendas de los Domandil de los Luna en donde había cepos había orte y cuchillo había explotación habían pongos había el derecho de pernada que era el que el patrón tenía que dormir la primera noche del matrimonio de uno de los siervos con una de sus empleadas ¿no? con una con la esposa del siervo que era una aplicación forzada de de los serotenientes europeos pero que bueno existía en nuestro Cusco y me parece que ante esto tú señalaste con mucha razón que hay una exigencia de partido blanco que parte del también el MIR con Luis de la Puente Uceda que casi termina su lucha inmensa pelada en el Cusco en la convención que se originó en una decisión del partido aprista en el MIR y este y que reivindicaba la lucha por la reforma agraria yo creo que en el eso fue y hubo por parte de de Belaundia una tímida una un esbozo de reforma agraria que fue totalmente neutralizada por los terratenientes entonces y que fue la justificación para el golpe de Velasco en el 68 del 3 de octubre y después que en el que se diera la reforma agraria el 9 de octubre perdón el 24 de junio del 69 y que en cierta forma transformó totalmente el campo y le dio una nueva personalidad al siglo 20 en el Cusco en particular acá se firmó la ley 17 716 me parece que todo esto es parte de toda la presencia yo creo que concluye me parece tu apreciación y yo creo que la complemento nomás en esta visión que tienes y a la emergencia de la izquierda por los años 80 que es luego del fracaso en la división de la alianza revolucionaria izquierda que ocurre en los 80 cuando se fracciona y se divide la izquierda primero la alianza revolucionaria izquierda LARI y este ya desde nuevamente se reorganiza ya en la izquierda unida cuando lanza como candidato a las alcaldías en Lima Alfonso Barrantes en el Cusco a Daniel Estrada y así sucesivamente en muchos provincias y distritos ganando en muchas de ellas casi con una presencia muy masiva de la izquierda y me parece que ese es uno de los últimos escenarios en donde la izquierda tiene una vital presencia aparte hay que mencionar que ya por los fines de los 80 a inicios del 90 antes que asumiera Fujimori es la presencia de la izquierda a través de muchos gobiernos regionales en el Cusco como el gobierno regional Inga con Saloma la cabeza en Arequipa con Manzur Víctor Manzur y así sucesivamente muchos gobiernos regionales compartiendo con algunos también con el partido aprista como Trujillo como La Libertad y que después del golpe del 5 de abril de Fujimori el 92 termina siendo arrasado estos gobiernos regionales junto con toda la legalidad y se imponen los 8 años restantes hasta el 2000 de una dictadura cívico-militar con Fujimori que arrincona a la izquierda y a otros partidos a una suerte de un un enclaustramiento ideológico y político ¿no? Y paralelo a esto también viene toda la arremetida que hace Fujimori con un neoliberalismo totalmente rampante y la consecuencia de esto es la venta de todas las empresas estatales y la venta de muchas entidades como acá podemos ver la empresa Cachimayo el mismo complejo minero de las Bambas los hoteles y este todas las digamos infraestructura muy importante que tuvo el Perú y las regiones fueron a dar a manos de los privados entre ellos en Afer Perú que termina siendo Perugay y otras más se salvó el Hotel Cusco porque la privatización fracasó si no hubiera estado en manos de un consorcio español como fue Meliano entonces yo creo que todo esto hace ver cómo es que ha venido desarrollándose esta línea de tiempo de la de la de la historia política del Cusco ¿no? Desde los tiempos en que se presentan los españoles hasta nuestros días prácticamente yo creo que ahí hay una constatación de una debacle básica de la izquierda que de llegar a tener presencia en municipios casi en todos los municipios distritales y provinciales en gobiernos regionales en el congreso en diversas entidades termina siendo una fuerza marginal por varias razones me parece una de ellas es su capacidad de 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 autodividirse de auto marginarse cosa que no siguen siguen los mismos ejemplos que hay de los países las izquierdas de los países vecinos por poner por decirte el ejemplo de Chile que tiene una presencia importantísima ha tenido gobiernos de izquierda y con una capacidad de poder entenderse entre todos lograr mantener yo creo que acá hay lo que decía Tito Flores Galindo esos dirigentes izquierda pensaron que los votos de la izquierda les pertenecían y por eso hacían los que les daba la gana con esos votos pero la gente piensa la gente valora la gente tiene formas de entender las cosas y de precisar para más adelante entonces yo creo que esa es una razón la división continua de la izquierda y la otra es la situación de no haber deslindado en su momento con Sendero Luminoso cuando insurge y a Sendero Luminoso le dicen que es la izquierda los izquierdistas tiran de costado y yo no me escapo yo creo que como periodista he visto situaciones lamentables en el mismo Cusco he sido testigo de cómo quedó el tren que iba a Machu Picchu un 25 de junio del 86 producto de una bomba de relojería que colocó Sendero Luminoso y lo mismo con el coche bomba que MRTA colocó en Maruri luego de asesinar al dueño del coche un policía cambia entonces yo creo que hay cosas en que no la izquierda no como autocrítica no ha podido desliminar en su momento con el accionar de Sendero Luminoso que no era el accionar de la izquierda porque esa forma de matar alcaldes gobernadores por ejemplo como el alcalde de AXA Rogelio Guamán lo fusilaron prácticamente delante de la población entonces me parece que esa falta de deslinde ideológico y también político y de otras formas me parece que eso es lo que limitó a la izquierda a que el escenario se dividiera entre las fuerzas del orden y Sendero Luminoso y a Sendero Luminoso le ha aplicado el concepto de un movimiento de izquierda que por supuesto tiene un nombre nacido de una decisión del Partido Comunista Bandera Roja y que tenía su periódico llamado El Sendero Luminoso de José Carlos Mariatti entonces yo creo que ese es la otra el otro componente de la izquierda que por supuesto es de autocrítica pero me parece que a estas horas de partido hay que evaluar más para ver las posibilidades no solamente electorales sino de alternativas en todo campo político social cultural de la izquierda mi estimado y volver a lo que a hacer el Cusco Dojo que antes era cuando se inicia la primera célula en 1926 con Julio Gutiérrez Sergio Cayer y otros camaradas de Susana justo a esto quería ir que ocurrió para que esta izquierda que no hizo el desline con Sendero y con los grupos más radicales más ortodoxos no se separara de su origen no y yo acabo de mencionar como el mayateguismo mayategui bebió de una izquierda que postulaba una revolución cultural que no postulaba una lucha armada que no postulaba un estatismo que no postulaba un dictadura del proletariado ni menos el camino de la lucha armada hacia el poder que fue el modelo estalinista luego el maoísta y seguidamente el castrista Mariategui planteaba de que la izquierda iba a ser una creación de los mitos tradicionales que quedaban en la historia y por eso es que lo lleva Luis Ebalcárcel un gran etnohistoriador a la revista Mauta ¿qué ocurrió? ¿por qué esta izquierda que se estaba formando que se estaba conceptualizando que se estaba recreando a partir de nuestra cultura con métodos mucho más democráticos con métodos que incluso rescataban la democracia prehispánica de la reciprocidad el control vertical de pisos ecológicos una izquierda que incluso no rechazaba el emprendimiento que no era de ese corte ni stalinista ni maoísta ni castrista ¿qué ocurrió? ¿por qué esa izquierda que incluso que debatió María Tegui con estos hombres del Comintern ¿qué ocurrió? ¿cuándo es que perdió esa línea para construir un socialismo más nuestro más unido y más realista? yo creo mi estimado Martín que aquí hay una disquisición que hacer me parece que si nosotros nos ubicamos por los años ochenta todavía hay los remanentes de las diferencias entre los diferentes grupos de izquierda ¿no? los que dirigían el PCP que dirigía el periodo y comunidad que manejaba la CGTP que tenía una orientación pro Moscú pro Rusia las otras fuerzas que eran cabezadas por Patria Doha que dirigía el SUTEP que estaban orientadas más por las orientaciones maoístas maoístas de China y la izquierda la izquierda trotskista con Hugo Blanco con otros líderes trotskistas que se orientaban o las concepciones de 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 Trotsky y de las diversas sedes en Francia en en Buenos Aires en Roma ¿no? y también una izquierda nacional con grupos como Guardia Revolucionaria que después fue evolucionando y pasando a ser el Partido Comunista Revolucionario y terminaron siendo en el PUN yo creo que todas estas fuerzas mantuvieron siempre esas diferencias te puedo decir que en esos años todavía se seguía diferenciando porque los grupos pro-maoístas sostenían que la revolución viene del campo de la ciudad que era una revolución por etapas y que mientras los grupos trotskistas decían que la revolución era permanente y socialista y que era fundamentalmente proletaria es decir una discusión bizantina porque no se asentaba en los en lo que sucedía en el Perú y que ya lo había estudiado con mucha claridad María Tegui lo había escrito en siete ensayos y en toda su producción y que se resumía en el en el concepto que decía que la revolución no era calco ni copia sino creación heroica y que eso era fundamental me parece el olvido de ese mensaje de María Tegui de ahondar en una revolución que tuviera como paradigmas como paradigmas la lucha del campesino Tupac Amaru junto con el señor de los milaros Taitacha Temblores Mamacha Carmen junto con los los este las concepciones y las ideologías y las que nacían desde las desde la el interior del Perú y también desde el mar y la costa y la sierra y la selva es decir con esas características pensando en esas características es que o sea mejor dicho el irle a esa izquierda que hubiera buceado en esas características de ese Perú que era retomar el margeguismo yo creo que en donde se jodió la izquierda tomando la palabra de Zabalita ¿no? en las conversaciones en la catedral es este pensar que la izquierda se envió a partir de haber tomado los modelos sean europeos asiáticos o europeos este y este querer aplicarlos como por un como un corcé a la realidad peruana cosa que no era correcta y me parece que ahí fue donde falló la izquierda y y fue ahondándose la división y no hubo una vocación de de ser poder yo creo que ahí cuando Alfonso Barrantes en el 86 luego de la segunda vuelta con Alan García deja de lado la posibilidad de de competir con Alan García y le deja la posibilidad en el perdón en el 85 y Alan García accede a la presidencia de la república casi sin mayor problema porque pudo haber tenido un contrincante muy importante con Barrantes es cuando Barrantes se da cuenta que ya pues todos los acompañantes que era el conglomerado de partidos de izquierda unidad no podían sostener una una lucha por el poder no más de acondicionarse o trincherarse en la oposición y me parece que es otro de los aspectos que ha tenido siempre la izquierda cuando ha tenido ha accedido también a los al control del estado no ha sabido asumir la lucha por la democratización cosa que siempre se pregonaba somos los avalerados de la lucha en la izquierda por democratizar el país pero no democratizamos nuestras instituciones o las instituciones que manejamos es decir hay un contrasentido en ese sentido ¿no? una inconsecuencia entre lo que se dice y lo que se hace entonces ha faltado una más actitud ¿no es cierto? ¿cuánto ha dañado a la izquierda este manejo de cooperación internacional fondos ¿cuánto ha dañado en la izquierda digamos el demasiado patrocinio de Moscú China o La Habana ¿qué ocurrió con el pensamiento mariateguista? ¿por qué fue abandonado? ¿usted cree que es un problema de personalidad de moral de ética de madurez ¿cree que se da eso que dice Lenin el izquierdismo enfermedad infantil de socialismo? yo creo que más que calificarlo con un mismo con un izquierdismo o ultrismo o cualquier otra calificación yo creo que lo que la izquierda no no aterriza es en una autocrítica bastante digamos seria cuando se trata de las de las de haber asumido el control de los aparatos del estado entonces ahí los diversos izquierdistas diferentes izquierdistas terminan chocando con los dineros del pueblo chocando con los dineros del estado y eso como consecuencia muchos terminan con procesos o en la cárcel y no solamente en el Cusco sino en el Perú y esa es una consecuencia de esto no de que a ver toda comparación es bastante ociosa pero yo si me pones a compararlo con algún izquierdista o si me dices tú que izquierdista yo tengo como referente ahora en este momento es para mí el presidente expresidente de Uruguay Pepe Mujica es toda una personalidad un hombre honesto e íntegro en todo sentido un hombre íntegro yo creo que lo revolucionario en él es su conducta y su vida personal sobria y ejemplar ¿no? además que ha calado en él no solamente la transparencia de su vida él en diversas entrevistas que yo creo que las podemos encontrar en Google ahí a montones o en YouTube donde él reconoce él dice yo he sido guerrillero yo he asaltado bancos y no he asaltado una empresa porque sé que hay ahí pues este esfuerzo de la gente asaltamos bancos porque el negocio más fácil de hacer es decir te piden tu plata la trabajan tu plata te dan una miseria y encima este te hacen problemas para devolvértelo entonces él esa era la razón por la que él decía yo asalté el banco quiero confesarle quiero confesarle algo yo en mi adolescencia fui miembro de la juventud soviética y estaba para irme a la Patricio Lumumba y una de las cosas que yo leía mucho y que me llevó a ser izquierdista y sigo siéndolo de alguna manera es la moral comunista la moral socialista una de las cosas que hizo grande a los zapistas antiguos era su martirologio y su religiosidad y su renuncia y el comunista tiene como moral eso justamente ¿qué ha pasado? ¿por qué pronto encontramos ricos de izquierda con cooperación internacional con fondos del estado o con los mismos fondos que mandaba China o Rusia han habido muchos que han que han hecho fortuna y por supuesto que la gran militancia es honesta y e íntegra ¿no? ¿qué ocurrió? no supieron escoger bien sus líderes no se formaron ¿qué pasó? ¿por qué terminaron en grandes procesos robos y obviamente que eso no es la izquierda sino muchos de los líderes porque también hay otros líderes honestos e íntegros ¿no? mira Martín yo creo que acá no es por estar empatados como dicen ¿no? pero tú tienes una afiliación aprista y yo soy una tengo una afiliación socialista yo soy crítico sabes que yo he deslindado con el partido y eso me ha costado me ha costado mucho ¿no? no 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 yo no no te cuestiono nada ¿no? si no digo yo porque por ejemplo a ver en el partido aprista que se forma y que tiene como líder a Víctor Raúl Ángela Torre que tuvo una vida bastante ausera cuando fue en el único cargo que tuvo público cuando fue presidente de la asamblea constituyente cobró un sol murió pobre y en una casa que no era de él en la casa Día Mercedes que el partido aprista tuvo que pedir auxilio a Carlos Lambert bueno ya tú sabes de qué origen tiene y a dónde tenía su plata y de dónde la tenía no voy a insistir en eso pero yo he estado en la casa Día Mercedes tenía una frugalidad y una sobriedad tan franciscana que después contrasta con las grandes viviendas de todos los jerarcas del partido aprista que después han tenido casas de París yates casas de París frotas frotas de bolicheras así es entonces yo creo que eso es lo que hace que la militancia pues que ha sufrido como el pueblo aprista y yo te digo ha sido perseguida antes tenía 11 mil mártires después de 7 de julio en 32 en Chanchan porque tuvieron asaltaron el cuartel de Anoban en Trujillo y producto de eso pues fueron fusilados así los paredones de Chanchan entonces yo creo que todo esto esos contrasentidos que ha habido en el partido también los ha habido en Izquierda porque en Izquierda ha habido héroes y tengo que hacer una referencia con por ejemplo María Elena Moyano que era una mujer combativa mestiza samba ella quería que la recordaran y yo fui modestamente el último periodista que la entrevistó porque después de eso a los dos días la mataron curiosamente al día siguiente el día del amor y la amistad un 15 de febrero ella el 14 de febrero sendero había organizado un paro armado en el día El Salvador y ella salió a marchar en contra ese paro armado con una bandera blanca y pidiendo una marcha por la paz al día siguiente la mataron una apoyada entonces ella era una líder lideresa nata de la izquierda he visto a Enrique Castillo morir en Vicarte cómo lo matan exactamente no lo vi cómo lo mataron pero llegué a poco tiempo y así mismo a otros líderes Pedro Wilka asesinados también a Mansalva y otros líderes de izquierda me parece todo ese maturologio como Jesús Alberto Páez un obrero textil fundador de la el pueblo joven que ahora lleva su nombre en Lima en el Callao entonces te digo los izquierdistas también y en izquierda hemos tenido esas tradiciones de martirologio de persecuciones de lucha contra la dictadura especialmente a la lucha contra la dictadura militar porque me parece que tú ya lo has tocado algo el gobierno de Velasco que no era pues un gobierno eminente izquierdista ni nada por el estilo sino al contrario instauró todo un gobierno una gestapo una KGB que fue el Sinamos y muchos camaradas izquierdistas que trabajaron en Sinamos fueron funcionarios de Sinamos y gozaron de los privilegios de Sinamos cuando otros fuimos perseguidos por criticar y por denunciar cosas que hacía el Sinamo como era destrucción paralización de sindicatos persecución de personas es decir este todo ese martirologio toda esa lucha todas esas cárceles todas esas persecuciones toda esa clandestinidad que lo llevó por un lado al partido de la izquierda después en el camino los dirigentes han ido pilapidando ese capital social ético moral que dejaron los anteriores y yo creo que acá hay que tomar una referencia no sé si tú has leído el libro de Martínez de la Torre que es sobre dime Martín no no sí 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 un interesante autor inevitable de leer por supuesto sí sí así sí que es un libro sobre una interpretación marxista de la historia de la historia social excelente libro excelente libro muestra la cercanía que tuvo no solamente el partido aprista con el socialismo en sus inicios sino la confluencia que había y se muestra invitarte donde todavía hasta muchos años hace pocos años había un local en donde ahí se habían dictado las clases de la universidad popular donero González Prada en donde había fotos donde el grupo izquierdista tenía una foto del cuadro de allá de la torre cuando lo deportaron y ahí hay una vieja tradición la cuenta Martínez de la torre de la planta evitarte en donde sembraban una planta por cada camarada o por cada compañero que era deportado perseguido o torturado asesinado y hay muchas plantas que ahora son árboles muy gigantes que fueron creados fueron sembrados precisamente por esa tradición ¿no? tradición que se nutría en las luchas o las ocho horas etcétera etcétera ¿no? con el anarquismo pero me parece que todo esto lamentablemente mi estimado Martín ha sido dilapidado por los dirigentes tanto de la izquierda como de la partida por eso te decía no es para vanagloriarse este empate nada ético ni nada moral o a las finales eso es lo esa es la constatación histórica que tenemos a la fecha y como dijo Barrantes ¿no? la revolución con que genere honestos e íntegros ya sería una revolución real ¿no? contigo sería conversar toda la noche lo dejaremos para otro capítulo y gracias por este espacio está con nosotros también Ninoska Avendaño si quisieras intervenir algo y decir algo Ninoska buenas noches en principio saludarlos y para mí es un alto honor estar con ustedes escucharlos puedes poner tu cámara tu cámara hola Ninoska dime gracias por estar en primer lugar te saludamos y muchas gracias por plegarte este diálogo que va a ser sucesivo una especie de historia del Cusco del siglo XX que se ha descubierto tanto Ninoska dinos si les decía este ha sido un enorme gusto acompañar este diálogo escucharlos y sobre todo aprender creo que había muchas cosas que aún eran una gran interrogante en mí gracias a la solvencia al conocimiento de Roberto realmente dialogar con ustedes una tarde es absolutamente poco espero que en lo sucesivo poder seguir acompañándolos estar escuchándolos y en algún momento podamos también luego de estos diálogos poder conversar cambiar opiniones y así ir nutriendo nuestros conocimientos muchas gracias tú eres tú eres hija de alguien que es historia viva del Cusco y del Perú sería bueno que por favor nos des un espacio y nos cuentes algo y quizás con tu señor padre conversar este muchos otros aspectos de la historia del Perú vistos de otro enfoque y otra perspectiva porque eso nos enriquecería y una de las cosas que nos hace falta para ir adelante es la capacidad de crítica y eso yo encuentro en tu señor padre y en Roberto Romero gracias Martín bueno en realidad sabes bien que mi padre reside en Lima sin embargo lo voy a contagiar de entusiasmo este diálogo ha sido bastante grato y tú sabes que cada generación marca una forma de entender e interpretar la historia creo que es importante este seamos un un corolario distinto de distintas generaciones para ver cómo nos unimos en qué coincidimos qué pensamos qué cambios hay a través de generación en generación y evidentemente que piensan también los más jóvenes ahora entonces creo que hay mucho por hablar muchas gracias por este diálogo para mí de verdad ha sido bastante nutritivo intelectualmente hablando muchas gracias Dinoska por honrarnos con tu presencia y ya para concluir con Roberto sigue síganos acompañando por favor Dinoska este gracias podríamos hablar y hablar más creo que vamos a tener más más encuentros solo para ver la perspectiva no porque hablar de historias del diagnóstico no no se va no se va a hacer nada con el pasado yo siempre pienso como investigador que la historia es tu diagnóstico y que más bien te dice qué hacer para el futuro entonces Roberto no sólo porque ha aparecido un nuevo grupo neonazi de extrema derecha que se llama coordinadora republicana cuyo fin es eliminar a los indios y a los comunistas como dicen ellos no sólo por los terruqueadores de la izquierda sino por un futuro de la izquierda algún día aceptarán que el mercado controlado por supuesto social de mercado es importante y aceptarán que la democracia no es sólo un medio sino una esencia para hacer la revolución socialista que es lo que les trae algunos problemas todavía aparte de la unidad hay esa posibilidad Roberto para ver de acá adelante una izquierda fuerte y realmente importante y necesaria yo creo que sí mi estimado Martín y prueba de ello es que en algún momento de la conversación tan amplia que hemos tenido contigo yo deslizaba que si me ponían un referente internacional era Pepe Mujica porque de todos los que hay los los Chávez los Maduros los mismos Ortegas yo creo que Pepe Mujica se alza como la solitaria voz que muestra como te decía no solamente transparencia porque él dice lo que siente él dice que ha sido guerrillero que ha sido asaltante bancos y que termina siendo presidente y un presidente honesto y que termina en su chacra como un como un ciudadano y ahora hace pocos días ha renunciado a toda su actividad política porque tiene una enfermedad del sistema inmunológico y a sus 85 años ya no le permite continuar vigente en su vida y ha renunciado a la senaduría y está como un chacarero más yo creo que eso es importante verlo me parece que ese tipo y te lo puedo poner como un ejemplo a ver no es que no es que lo vea yo como Uruguay el mejor país pero por ejemplo si tú encuentras las cifras hasta ahora no se mueven los 48 fallecidos que hay en Uruguay por el COVID-19 desde que comenzó la pandemia 48 personas sobre un universo de 3 millones todos pueden decir que es un país muy chiquito pero perdón el Perú tiene 10 veces más y tiene casi 50 mil fallecidos o sea mil veces más que fallecidos es decir es porque el Frente Amplio que viene dirigiendo actualmente desde 2015 a la fecha y que se inició todavía cinco años antes que tomara el gobierno Pepe Mujica han consolidado la prioridad de la educación y la salud y esas son las consecuencias de tener una sociedad y un país con una previsión social muy fuerte una previsión sanitaria y de salud y de educativa cosa que lamentablemente ahora recién lo hemos venido improvisando con el presidente Vizcarra que si tú te acuerdas cuál era la realidad teníamos yo creo que 20 camas sucias en todo el en todo el Perú y ahora tenemos algo de mil o dos mil camas entonces que no es el mejor índice para decirlo ¿no? pero que es una sociedad que le hemos visto maltratada por el neoliberalismo a rajatabla y que nos hemos insuflado de una un desprecio por la vida básicamente de mi estimado Martín y si vemos como referentes la izquierda me parece que ese debe ser el referente que tengamos ¿no? porque por ejemplo en Chile si han tenido toda una y hay un líder ahí que es Miguel Enríquez Ominami Marco Enríquez Ominami que es el hijo del líder guerrillero del MIR en el 60 en la lucha contra Pinochet murió con las armas en la mano contra Pinochet y su hijo ahora actualmente quedó a pocos votos de Piñera y también a pocos votos de Bachelet y posiblemente en la cuarta o quinta elección salga y que me parece que va a ser un aire fresco para deslindar con los como te digo lamentablemente que los Lula los Ortegas los Chávez o Maduro que llenan el panorama latinoamericano que entre comillas los hacen parecer como izquierdo pero para mí no son yo ya he dicho cuáles son los que realmente son los líderes de izquierda en Latinoamérica y me parece que son no solamente por su consecuencia sino por las cosas y los hechos y las acciones que han tenido en el control del aparato del Estado un presidente que entra con las manos limpias entra con un volván y sale con ese mismo volván y que me recuerda Barrantes porque tenía también otro volván yo creo que esa sencillez y esa transparencia en su posición y eso en su verbo y su consecuencia en la práctica me parece que eso es lo que hay que rescatar mi estimado Martín entonces es calidad de persona calidad de ser humano la gran revolución es así es calidad de ser humano no más que ideología más que pose creo que eso hemos perdido y esa es la la revolución verdadera no la integridad el 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 humanismo el no alejarnos de de principios básicos de respeto al otro y había que entonces y los extremos han hecho tanto daño la extrema izquierda la extrema derecha Vietnam se lleva a cabo solo por la intransigencia de de los halcones norteamericanos de no darle la libertad la independencia a Ho Chi Minh que solo pedía eso no era un comunista Corea se empeora cuando Mahartur de un modo tan arrogante invade China el cruce el río Yalu en fin hemos vivido y estamos viviendo todavía una época de excesos de personalismos de egoísmo y yo creo que más que ideología o programa tal o modelo tal es el ser humano lo que está fallando no así yo creo que sí todo señalado Vietnam y Vietnam en su momento con Ho Chi Minh y con 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 vencen a los dos ejércitos más poderosos del mundo al francés en Libien Pou fue la última batalla y a a los Estados Unidos en Milay en Milay yo creo que esto sobre millones de personas mutiladas perseguidas torturadas asesinadas con una pal yo creo que esa foto de Milay es así trágica y lacerante pero ahora Vietnam es un país referente de los tigres de la Asia y este lo ha hecho no solamente sobre una ideología sino la constatación de que esa es la única forma de salir adelante luchar con probidad con transparencia con con democracia y con participación ciudadana tolerancia tolerancia respeto al bien común respeto al otro porque esta pandemia que estamos viviendo también es producto de la intolerancia la intransigencia el irrespeto a la naturaleza la polución la sobre explotación y todas estas cosas bueno contigo sería eterno hablar más bien te invito a que ya terminando esta este este primer capítulo a que digamos hagamos un recuento de izquierdistas probos izquierdistas que han que han tenido un sentido social recordar a un amantica que parece que fue asesinado ese accidente fue medio extraño recordar gente íntegra este ríos profundos de Hugo Blanco demuestra un hombre íntegro al que se le ha terruqueado se le ha maltratado y hay 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 izquierdistas no solo hay un pueblo izquierdista honesto tolerante y que acepta los 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 y hablarímos de eso y de un futuro de la izquierda a no ser que propongas otro tema roberto yo creo que si puede ser una segunda parte una continuidad y rescatar inclusive los valores de mucha gente que en el Cusco ha tenido una posición de izquierda y que no la hemos sabido valorar ni por ejemplo me pongo sobre dos dos sacerdotes Uno de ellos ha sido arzobispo del Cusco, Lucho Vallejo Santoni Fue un hombre que se identificó con las luchas sociales De los campesinos, los profesores, los estudiantes Y hoy lleva una biblioteca, un pueblo joven, un colegio, un instituto Llevan su nombre, no por nada, porque dejó enseñanzas de probidad De solidaridad con el más pobre Y el otro sacerdote que podríamos decir, el Severo Parísio Quispe Llegó a ser presidente de la Academia Peruana de Historia Religiosa El primer cura indígena que llega a eso cuando eso era reservado A los curas pitucos de Lima, de apellidos extranjeros Y él se impuso sobre todos ellos Y tuvo una actitud muy firme en la lucha contra la dictadura de Fujimori Con su actitud censurando las posiciones pro-gobiernistas de ese entonces El mismo arzobispo que tuvo el Cusco Y también instituciones que se hicieron bastante como Bartolome de las Casas Institutos de Pastoral Andina que contribuyeron tanto al estudio Hubieron, hubieron, no todo es malo Ha habido gloria en la izquierda, ¿no? Y para eso también invitamos a Ninoska que nos acompañe con sus comentarios Si puede estar la próxima, con mucho gusto Ninoska Y bueno, pues ya para terminar tu despedida, Roberto Y ya nos estaremos viendo la próxima Sí, yo creo que es interesante que hayas iniciado estos debates Invitando en forma abierta y democrática a varias voces Como decía un filósofo chino Abrir sin escuela de pensamiento Y que se abran muchas flores Yo creo que eso es importante En el Cusco que coincidamos Busquemos la coincidencia más que la discrepancia Y yo creo que si estamos dispuestos a un segundo round de conversación En esto el resultado ha de ser un mayor enriquecimiento De los que nos escuchan, que nos ven Y que es importante El desarrollar este tipo de intercambios de opiniones No siempre coincidente de personas Pero que a las finales buscan lograr un fin común Que es el mirar el Cusco con otros ojos Mirando como decía la estatua bicéfala de Delfos Mirar el futuro con orgullo y el futuro con confianza Eso sería mi estimado Martín Y mucho más ahora que necesitamos Puntos comunes para ir a salir de todo esto Muchos presidentes presos Cusco sin destino Solo pasa por acá el dinero Se ha ido por allá el canon No sé dónde habría ido a parar Los fondos de los hospitales Mucho más ahora que necesitamos una unidad Y recrear y construir región, construir destino Muchas gracias Roberto Muchas gracias Ninoska por tu presencia Siempre enaltecedora Gracias Y con ustedes amigos Nos vemos en la próxima edición de Encuentros Cusco, Pasado y Futuro Muchas gracias por su atención Y hasta la próxima